En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que nos llama a la conversión, esté siempre con todos ustedes. Del Evangelio según San Mateo. Jesús vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado a la mesa de recaudación de impuestos y le dijo, Sígueme. Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en la casa, acudieron muchos publicanos y pecadores, y se sentaron a comer con él y sus discípulos. Al ver esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿Por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús, que había huido, respondió, No son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan qué significa, yo quiero misericordia y no sacrificios, porque yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. La llamada que Jesús hace ante el apóstol Mateo, su visita a su casa, y finalmente la conversión de éste y el seguimiento como discípulo y apóstol, es también para nosotros una invitación fascinante. Jesús deja en claro que Él no vino a llamar a justos, sino a pecadores, que no vino por los sanos, sino por los enfermos. Hoy viernes, al escuchar este Evangelio, volvemos a agradecer la infinita misericordia del Señor, que se fijó en nuestra miseria, y que por lo mismo viene a rescatarnos de allí, para convertirnos como Mateo en sus discípulos y apóstoles. Que nada nos paralice, que nada nos detenga, que aceptemos esta invitación, y que el camino de la conversión pueda también ayudarnos a que también otros puedan seguir las huellas de este Dios, que no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrace y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga el Dios lleno de ternura y misericordia, aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.